Continuamos con Bulong episodio 10 y el videojuego está brutal pero ya hemos visto en episodios anteriores que la versión de pc está un poco optimizada como el culo y he estado leyendo alguna que otra recomendación para evitar estos tirones que me están dando y decían que tengo que desactivar la optimización en pantalla completa así que si a alguien le sirve ese consejo pues que se lo apunte y bueno lo dejamos para aquí pero fuera de cámara estaba haciendo misiones secundarias unas bocas no muchas y he subido dos niveles también ha recuperado el estus que os dije que estaba en la parte del boss este que tenía muchas copias que se autoclonaba como los pokemon pues ahí en la puerta del boss a la derecha hay un charco y en ese charco estaba escondido el estus que me faltaba que pasa con esto pues que hay mucha gente que ha llegado al yobu teniendo más estus que yo mejorando la armadura más que yo y bueno el pueblo han tenido más fácil gracias al tema de los estus aquí no sabíamos que hacer y es que resulta y acontece de que por aquí tiene que pasar un barquito esto que es casca la cigarra dorada ese ítem es importante pero no sé a quien hay que dárselo será alguien de la aldea como es obvio y nada hay que esperar a que pase el barco el barco creo que es este se quedaba aquí estancado hay que romper la cadena esta ah vale vale pateamos la cadena ese ya podemos pasar aquí vale este era el problema ahora se queda este barco aquí encallado y podemos avanzar por aquí poco intuitivo la verdad bueno no está dando muchos tirones he tenido uno antes pero esperemos que no sean más es que en el episodio anterior con el tema del dragón los rayos y todo eso era una locura así que todos los truquitos que podáis leer en internet e intentar aplicarlo para solucionar esas cosas pues bienvenido sea más me jode a mí porque hemos estado trayendo un montón de episodios con algún que otro tirón pero es que le puedo hacer yo y habrá más consejos que se puedan aplicar tipo que si asignarle a la gráfica más rendimiento o sea más potencia para el juego no se que pero bueno son cosas que ya deberían venir optimizadas y no tener que andar con estas mierdas de hecho en requisitos recomendados piden 8 gigas de ram y me chupa 13 qué opináis eso es lo típico que dices 8 gigas mis cojones hablando de mis cojones qué cojones es esto bueno primero vamos a matar a este bueno ya está el compi aquí está rileando ha subido hasta ahí el cocodrilo la madre que lo puto parió bueno 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 que me tira aquí el cometa draco tú oye y porque no puedo imbuir las armas en fuego si tenía nivel como para poderlo hacer igual es porque en este mapa está lloviendo no lo sé vale muertísimo vamos a revivir a este man y a ver si con suerte se viene donde el dragón y se cura bueno no le ha dado tiempo pobrecito coagulito vale va un poco mejor eso hay que reconocerlo y si va un poco mejor todo puede ser alegría aunque también dependerá de la pantalla porque había pantallas que iban bien así que ha ido no rick vosotros que pensáis se ha solucionado algo o es cosa de que depende de la pantalla tengo bastante curiosidad de saber por qué no me deja imbuir el arma en fuego si lo estaba haciendo fuera de cámara será porque aquí está lluvioso y puede influir negativamente en nuestros hechizos no lo sé como no lo sé no me voy a rayar debería cambiarlo eso sí la idea es subir los elementos a nivel 12 para poder imbuir para poder imbuir el arma en más elementos ahí está y de arma creo que me voy a quedar esta como arma final me ha reventado y aparte eso que te puede tocar un arma de 4 estrellas pero luego las habilidades las artes marciales pueden tener muy poco a ver muy poco daño ¿dónde se miraba eso en equipo? ¿veis las artes marciales? el tornado súbito que es lo que spameo quita 200 pero como veis aquí el árbol de la hoja de no sé qué quita 133 entonces ha ido no rake lo voy a dejar así pero que sepáis que hay artes marciales de ciertas armas que son una mierda vale vamos a intentar la venganza contra este man y ahora es nivel 10 y nosotros nivel 3 vale se va a dar la vuelta no podemos imbuir el arma vuelvo insisto por eso diría que es incluso mejor el ponerle la habilidad que teníamos el hechizo de aumentar el ataque de las armas y ya está dios como te pido esto crack venganza realizada obviamente cabrón así que vosotros que opináis he pillado algo que no sé qué es hostias y este man está bufado por alguien voy a intentar cambiar el hechizo en la siguiente hoguera oye oye de dónde sale tanta gente este arma pega bien y si pega bien nos puede carrilear todo el juego ahora bien el juego es largo su puta madre ya os aviso vale ahí tenemos a un man nivel 7 pero es que hay alguien bufando a estos tíos ¿dónde está ese man? podremos subir por aquí y averiguarlo ostras era broma era un chiste de mal gusto bueno que se peguen ahí yo voy a buscar lo que nos interesa fragmento de joya eso es lo que se necesita para cambiar las habilidades a las armas o sea tienen una serie de min habilidades extra tipo al pegar acumulas más mierda del dragón eso se lo estuve cambiando no sé si en el episodio anterior o fuera de cámara pero es algo a tener en cuenta toma hombre pinche joto y tú levanta uso de frasco del dragón llenos vale puedo subir un nivel en esta pantalla sí que es verdad que dan un montón de experiencia a los enemigos vamos a subir aquí con qué objetivo hemos pillado un ítem aquí pero no era relevante ni mucho menos el juego me está gustando demasiado lo que no me está gustando es tirarme tres horas en un boss y que el comentario quede como el culo bueno lo típico de siempre las rayadas de siempre que os voy a contar así que agradezco que dejéis like sé que vais atrasados en la serie porque son muchas horas pero si podéis dejar like pues agradece un montón vale aquí hay un un estandarte una bandera y vamos a intentar subir de nivel eso obviamente cabrón es que no me interesa mucho el resetear a los enemigos pero bueno vale esta la teníamos al 12 ya la subí podría intentar cambiar lo de imbuir el arma en fuego y ponerlo en tierra a ver mi segundo arma o sea mis armas como escalan eso para empezar esta escala con agua a su puta madre le voy a subir un punto de agua y ahora vamos a cambiar el hechizo el de fuego no lo puedo usar por algún motivo porque antes sí que podía las misiones secundarias las he hecho con eso arma de piedra vale ahora tengo armas en piedra let's go igual con la lluvia no me deja es que puede ser sería muy freaky pero igual con la lluvia no me dejan imbuir las armas en fuego porque nivel tengo vale where I have to go aquí que hay este mapa es muy raro y lo que no quisiera lo que no quisiera es que es dejarme algún algún estus o sea un cristal de eso de polla de dragón ya sabéis vale estas son las armas secundarias que llevaba ahí tenemos a otro man que nos tira rayos ah bueno aquí la peña se caerá al agua no by the way es una banderita la primera de 8 es en serio y ahora como vuelvo para arriba o sea aquí la he cagado de manera absoluta aquí no había nada más no es un cofrecín por cierto tenemos una cantidad brutal de ítems que no sé si desfragmentar he desfragmentado un montón de armas para conseguir materiales vale este ataque no es y para cambiar de arma como era vale la ballesta que no la tengo mejorada debería pillarme otra ballesta mejor vale podríamos ir por aquí aunque esto parece más retroceder que otra cosa si esto es el principio no si o no a ver cuidado con los saltos que nos podemos caer al agua hostias puta que puto susto vale me embullo las armas en tierra hostia que este pensaba que era un NPC mío pero no así que lo dicho hay un ataque que no sé si lo comenté en el episodio anterior que sería R1 y círculo que sería un cambio de arma con ataque y parece ser que si hacemos este contraataque o sea si hacemos ese movimiento cuando nos pegan un crítico hace un contraataque también muy fuerte pero prefiero hacer los parry normales ese contraataque parry cambiando de arma que sería esto por lo visto viene del Nioh ya que este juego es de los creadores de Nioh pero a mí personalmente me parece una mierda vale voy a tomar un chupito de estos no veo no veo bueno tirón no está viendo será por la zona o será por la configuración que hemos cambiado aquí debajo tiene que haber un un estandarte o sea ha visto la sombra y estos dos van a pillar eso está más claro que clarinete toma perra voy a tirar el dragón aquí para que se curen los NPC también y yo estoy jugando el juego según según como nos lo ofrecen si nos ponen NPC que nos lo pongan si hay bosses como el Lubu que no nos dejan llevar NPC aunque los pueda llamar tu aparte pero si la historia es sin NPC pues vamos así tal cual oye donde estaba el estandarte aquí hay tanto desnivel que si las barquitas en no sé qué no sé cuántos que si hay estandarte pues no los veo aquí tiene que haber uno ahí está esta es la sombra que he visto antes y esto para salir vale por allí ha ido no parece estamos yendo en contra del sentido del boss pero bueno la idea es pillar todo y si hay que matar a este man en este riacholo de mierda pues se le mata oh dios no llega a hacer ese parro y nos mata a los tres así de duro vale hay un hill tirando fuego aquí o sea hay un rayo y ese se ha caído al agua va fresh todo lo que sea evitar tirones bienvenido sea bueno lo llego a saber antes y lo activo antes como es obvio vale oye oye toma ya estaría vale vale y para que he bajado aquí de allí no venimos eso está claro venimos de ahí no voy a pillar ese objeto lo que hay que hacer es avanzar por donde hay tan no y el otro compañero ha palmado cuando palma un compañero ya palma para siempre hasta que no le revivas o algo o vayas a una honguera por así decir hay que ir por allí por ahí no hay salida es que vaya el lío de mapa como llega allí tiene que haber otro barco ahí está este mapa es confuso a su puta madre alguien tenía que decirlo vale no a su vez a esta mierda en serio como ha llegado aquel puente hay que llegar a aquel barco y como se llega a aquel barco I don't know Rick vale aquí tiene que haber un estandarte o algo porque sale en el mapa como amarillo así que vamos a saltar por aquí ah ya está puesto su puta vieja I don't know Rick looks false ah que por aquí también se puede avanzar ir al estandarte sería resetear los enemigos si no queremos hay que llegar a aquel barco por donde no lo sé lo suyo sería por detrás de este barco si te sabes el camino ves tú delante y nos enseñas así de simple vale hemos revivido al compi eso está bien pero también hemos revivido a todo el mundo bueno más niveles para nosotros ¿no? no todo va a ser malo no sea perro ahí está parry aquí ya hemos estado ahí también está bueno boff boff el tema el tema de imbuir las armas en un elemento dura muy poco pero bueno ahora el man estaba aquí arriba vale al derrotar al brujo los que han muerto siguen muertos a ver como mierdas hacemos para llegar al otro lado será por aquí vale aquí hay estandarte aquí ya hemos abierto tiene que ser por aquí abajo vale hemos venido por aquí tal no sé qué aunque este los rayos exponían enemigos bueno ese ya está muertísimo boff menos mal chaval y este hill de los rayos que el cocodrilo otra vez no este barco no está anclado así que podríamos usar este punto de control por así decir no sé por qué estoy subiendo agua y mierdas de esas y lo que hay que subir es el fuego que es lo que da daño todo perdido que bien este tío es de tierra entonces la tierra no debería ajustarle aquí si viniésemos con rayos al estar todo el rato lloviendo igual le hacemos más daño a todo digo yo vale digamos que venimos por aquí y aquí hemos estado no lo sé sí porque hay bandera pero hay ítem aquí más una voz ahí está nos falta info y ese tío como puede lanzar rayos vale, y aquí arriba que podríamos hacer allí no llegamos y el camino del boss es por aquí según la flecha digamos que me tiro por aquí vale y este sitio hemos estado ahí es que es tan igual todo que yo que sé vale, por aquí se puede ir vale, esto ya parece progreso esto ya parece nuevo todo aquí se puede subir aquí tiene que haber un estandarte que lo pone ahí esto dime que es lo que creo que es no putada polvo curativo del dragón vale, aquí hay una banderita que hacemos solo tenemos tres bastante lamentable que no que no ahí está muertísimo y aquí el boss estará detrás de esa puerta vale, hay una un estandarte que no os voy a engañar debería haberlo pillado oh madre mía que opción muere perro si solo queremos la banderita guantelete de asesino bueno, dejaros ya de mierdas que hay que subir de nivel un poquito de esto que es lo que sube el ataque hostia, el osito y como subimos donde estaba este man tirando fuego no se puede no no se puede, ¿no? cofresito espalda duele de bronce más cuatro hostia, un pitapitadel no se que está pasando pero está pasando ustedes ven algo yo tampoco vale, cuatro de ocho esto creo que es el boss así que vamos para atrás aquí habrá algo seguramente me he dejado el típico estus en el mapa me tocará que repetir el nivel fuera de cámara porque soy geo bueno, heal no sino que el mapa es tan confuso y no se sabe dónde están las cosas es que paliza, ¿no? y parecían tontos los NPC one shot ah, bueno y es lo que pega el rayo claro, al haber lluvia efecto Pokémon bueno bueno le hemos reventado o sea, dime que el estus está por aquí o sea tiene que haber un estus por misión principal o algo así vista donde va a parar armadura de caballería los caballos blancos cinco hostia esa tiene pinta de ser de las mejores por eso interesa al buscar cosas a ver y meterla de bandido de caballo de caballo no de caballo que seguramente está en un tejado de mierda torroñoso las cosas las cosas importantes siempre están en el sitio donde nunca has mirado suena lógico pero suena mejor en mi cabeza vale, aquí debería llegar otro barco ¿no? para cruzar este puente eh, señora cálmese Dios ah, bueno los NPCs han quedado luchando con las medusas esas facilito a ver ¿cómo soltamos esto? así tenemos que volver para atrás me he dejado un estandarte allí hay otro ¿no? lo pillamos y volvemos vale, esto se queda aquí encallado me cago en todo activamos este subimos a otro nivel hostia que son de hielo este mapa es demasiado tocho que hostias pasa eh, ahí dentro ¿cómo llego ahí dentro? ahí dentro hay un ítem clave ¿será por aquí? casi pero no será un ítem para entregar a un NPC esto no lo salta ¿no? por algún motivo el charco me ralentiza como daño de tierra ¿cómo entramos aquí? ¿no? ¿no? ¿por qué? ¿no? ¿no? peña se sigue pegando por los tejados, pegan unos saltos que yo no puedo dar lo normal vale esto será la lágrima no es un elixir un bof y seguramente esto sea la entrada de antes donde estaba la pirámide esa con un montón de escalones y será lo que me ha dejado atrás mueretisima no me digas que estaría cerrado vale pero esto no es aquí ya volveremos por lo menos ya hemos abierto la caja ahora solo tocaría que volver para atrás no sé por dónde ahora me he perdido, ah vale es esto puede ser vale 6 de 6 ahí hay otro estandarte que bien no mira que sudo vamos para arriba otra vez el pollo este no me jodas esto no lo he visto antes vale otro estandarte más bueno esto es que se peguen me da igual yo lo que quiero es una mejora de estos bueno igual se han juntado aquí el hambre y la gana de comer vamos a resucitarlos y a resetear el combate a chuparla tenemos 5 de 8 aquí tirarse siempre es mala idea pero bueno vamos para el boss me dejo una vez más el estudo del mapa seguramente luego se lo vea a otro streamer y diga hostia puta estaba ahí todo el rato todo el mundo lo pilla menos yo así pasa que luego me quedo sin estudo en los jefes o sea la única complicación del luvu era eso no tener los estos correctos que corresponden a esa zona oye 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 punterías como para hacerse una nojit se está grabando bien si oh amanda de la chinchilla punta ¿Quieres con los que se juntan con los que se juntan? No importa si preguntan多少 veces No puedo con los que se juntan con los que se juntan. ¡Vamos a mi hija! ¡Es malo! Oh, se transforma en tigre, tigre malo por supuesto Y tocho es Wer Garurumon Combate Me ha quitado demasiado A ver como le pego A ver, vamos para el dragón A pensar en estrategia Vale, me ha hecho el crítico Me agarra la pata, me come, me no sé qué Un chupito Wow, mete patales en todo Hay que abusar Está envenenado Pues que mete el veneno Me aplasto Me está vistiendo de torero No me sé el timing de esa mierda Vale, estamos guay Dos Estus No veo Esa es Otro boss que va a caer a la primera No me parece Me ha dejado un toquecito Intenso pero divertido El Wer Garurumon Versión tigre El Wer Garurumon El Werner Sigue El Werner El Werner Es El Werner ¡Suscríbete! 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 Pero ese tigre ya le teníamos, ¿no? O sea, hay cinco elementos. Y por cada elemento, pues una invocación. Una bestia divina. Una bestia divina. Oh no, un poquito de saz. Qué pena, han matado a Joel. El búho. Nos vamos a la fortaleza. Se ha otorgado la protección de la bestia divina. Gracias a vuestros fuertes vínculos. ¿Cuál es la bestia Feinhu? La que tengo yo, la que cura. No lo sé, no me sé los nombres. Y fijaros que son cinco. No los he mirado. Me puse el dragón a este que me carrilea y ya está. Seguramente fuera de cámara repetiré la misión porque me habré dejado mejora de los estus. Que a saber dónde están. No hay un vídeo a recopilación de las mejoras para ir a buscarlas. Mira, el lúbu. Sigue vivo el cabrón. Aunque he leído por ahí que hay una versión demoníaca del lúbu. Y el general no acababa de palmar. ¿Qué coño pinta ahí al lado? Ese de la derecha. Ah, no, es el lúbu. Esta música tendrá copyright. Esperemos que no. 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 Lo que baila. Bueno, como veis va mejor. Menos tirones en las cinemáticas. ¿Es Diao-Chan? ¿Es Diao-Chan? Otro personaje de la Arena of Valor. Esa que hacía era una maga. Tiraba hielo, creo. Eh, fuerte de Mei-Wu. Esto es nuevo. Debería ir a mejorar... Aquí había algo. Debería ir a mejorar la armadura y todo eso, ¿no? Y ahora venir aquí. Vale, se añade una misión secundaria. Maestría de los hechizos. Estos son los tutoriales que no he hecho. Vamos a ir aquí a ver qué hay. Vamos a ir aquí a ver qué hay. A ver... A ver... A ver... Hay habido un tironcillo. ¿Dónde estaba la tienda? Ahí. A ver señora Quiero mejorar mi suculenta armadura Ya está al máximo No se puede mejorar más Pues igual luego me mejoró otra He visto vídeos que Llevaban otra armadura de estas que Daban con el pre-order La edición deluxe A ver He conseguido otra que es más 4 también No se puede Organizar Esta puede ser No No lo se Había una que era Un casco de dragón Pecho descubierto Y no se que más Esta debería venderla Ahí está Mola Esta es la que nos dio El gigante Pues no se donde pueden estar Es que fijaros la cantidad brutal De armaduras que hay Bueno subiendo punto com Vamos a mejorar las duales Estas no Estas Y estas De ballesta Me gustaría cambiármela Armas No se diferencian Armas a distancia De las otras A ver Equipamiento Vamos a cambiar esta ballesta A ver si tenemos otra mejor Ballesta de bambú Ballesta de bambú De dos estrellas Estas son de tres estrellas Arco de bambú Que pega casi como la ballesta Creo que voy a llevar el arco de bambú Arco de bambú Y lo voy a mejorar Obviamente Vale También he cambiado los accesorios Que como veis Dan efectos especiales Restauración de PS Durabilidad de espíritu Resistencia a la piedra Daño de fuego El daño de fuego me lo he puesto Porque teníamos el El hechizo de fuego Y esto Daño de rayo Por la invocación Que se puede hacer Distinta Vamos a cambiar Las magias Los hechizos Y vamos a mejorar El arco de bambú Rango 2 Esto tiene que pegar Unas hostias Ahora mismo Que flipas Y vamos a cambiar Los hechizos Lo que es Ya de ya Nos vamos a volver A poner el de fuego Aunque este No estaba mal Aumenta el daño O sea El daño del arma Sea cual sea Y te deja de mierdas Es que me podría poner Las dos cosas Este de ampliar daño Y el otro De imbuir El arma en fuego Y esto Al no ser nivel 12 Con Con agua No podemos O me pongo este Banquete final del tirano Esto igual se merece Otro episodio Así que Vamos a ir para allá Y voy a guardar Voy a guardar Y despedimos el episodio Por aquí ¿Cuánto ha durado este? No mucho ¿No? Una hora Ni tan mal Me voy a dejar subiendo Aunque si dejo subiendo El episodio Igual Se laggea el juego Mientras grabo Pero bueno Bueno Ya tú sabes Déjate un like Compartir Y todo eso Y voy a grabar El siguiente episodio Y ya se queda Fresh No 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 V No